¿Qué es el espíritu? Creo que el espíritu supera al ego y de alguna manera lo elimina o lo transforma. Espíritu viene de la palabra latina espíritus, que significa viento o respiración. Y hay una oración en hebreo que es Ruach Adonai, significa el viento de Dios o el viento del universo sopla sobre ti, sopla dentro de ti. Y la gente creo que en general tiene miedo a ese viento que le supera. Y es curioso porque tienen miedo de perder el ego, que es algo ilusorio. Es una gran paradoja. En primer lugar, porque la palabra espiritualidad ha sido ligada, por una serie de razones históricas, a las distintas religiones. Entonces, no es lo mismo espiritualidad que religiosidad. A veces incluso, fíjate lo que te digo, son opuestas esos dos conceptos. Espiritualidad es mirar hacia adentro. Si tú buscas en el diccionario la palabra espiritualidad, te dice esencia de las cosas, el espíritu de tal reunión, el espíritu de tal ley, el espíritu de diálogo. Es un poco la esencia fundamental, es el elemento principal de algo. Entonces, la espiritualidad cuando se aplica a una persona es mirar hacia adentro, es cuál es la esencia de mí mismo. Entonces, está ligado al concepto de vida interior, está ligado al conocerse a sí mismo, el buscar el verdadero yo, mirando hacia adentro. Y eso da miedo, porque es enfrentarte a ti mismo desnudo, como eres. Pero la única manera de poder saber qué puedes hacer, cómo puedes influir hacia afuera, es mirar en primer lugar hacia adentro, conociendo tus cosas positivas y tus propias limitaciones. Pero es el miedo de enfrentarse a la realidad tal cual es, cuando además es en estado puro y cuando además no puedes culpar a nadie de ser como eres. Y a mucha honra, pero como eres. Nuestra sociedad occidental está tan separada del espíritu, está tan volcada en todo lo que es exterior, en todo lo que se puede palpar, en todo lo físico, que no hay ninguna conexión con esa espiritualidad. Entonces, todo está por fuera. Y más nosotros que llevamos viviendo siglos y siglos de una religión católica que es dogmática, que es sexista, que todo lo que se sale es oscuro. Entonces, respuesta, cuando algo no conocemos hay un miedo, y entonces hay un miedo y decimos, es una secta. Es absurdo, porque lo que hay que hacer es conocer las cosas para poder hablar. Es cierto que, por ejemplo, las religiones han movido el mundo a través de la historia, en nombre de las religiones se han hecho muchas guerras, se han hecho muchas cosas, también ha habido bien, pero la espiritualidad no es religión. La espiritualidad es algo que existe en nosotros, que nos une a algo que es universal. Yo no percibo un cambio en el sentido de algo que está modificando su estatus, sino un retorno a lo que siempre nos ha inspirado la naturaleza, que está unido a la espiritualidad. Desde los pueblos más antiguos, la naturaleza siempre ha inspirado. Y por más capas de modernidad y de tecnología que le pongas, la naturaleza siempre es un referente hacia el espíritu, hacia indagar sobre el ser. Entonces, mientras haya preguntas por responder, yo creo que la naturaleza siempre será un inspirador de espiritualidad en la especie humana. Gracias. Gracias. Gracias.